En Junior, y únicamente queda por finalizar dos categorías, las dos categorías mixtas de Senior. Las parejas y mañana, como les digo, la da. Narume Takahashi y Mervin Ran. Campeones de Japón en la categoría de parejas en los tres últimos años, aún siendo jovencitos, participaron en la categoría de Senior. También lo fueron en categoría de Senior. La verdad es que Japón en parejas no tiene muy buenos resultados. Ya hemos visto en chicos y chicas la cantidad de patinadores que tienen, pero en las parejas se quedan un poco lejos. También se quedan un poco lejos. Así que se quedan un poco lejos. ¡Gracias! Y ya no estamos seguras hoy, ¿eh? Tríplica o luz. ¡Gracias! 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 Madre mía, triple salto blanjado. ¡Gracias! ¡Gracias! Están un poco perdidos, tengo la sensación. ¡Gracias! 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 Insegura ella desde el primer momento en el triple Salkov. No ha tenido una recepción buena. Y luego venía la combinación que querían hacer de triple-toglub, de triple-toglub. Tampoco ha podido ser, pero en el lanzamiento del triple-Salkov ella ha caído muy mal. No se ha hecho daño, aparentemente. Pero yo creo que ha estado muy insegura ella durante todo el programa. Patinan muy rápido, me ha dado la sensación, muchas veces acusamos que hay parejas que van muy lentos preparándose mucho, tomándose mucho tiempo para preparar cada uno de los elementos. En esta ocasión, ellos toman una buena velocidad, pero no ha sido el día. El mérito ya lo tienen, el haberse metido en una final, han sido 29 las parejas que han participado en las pruebas puntuales, en las seis pruebas puntuales. Y ellos quedaron terceros en el skate. Canadá hay segundos en el trofeo NHK. Lógicamente contaban allí con el favor del público y con el favor de los jueces. Están ya en la pista los canadienses. Millandú, Jamel y Rittrafford. Quintos ayer. Ella tiene muchas más raíces japonesas que él. Son los mismos entrenadores. Les pasa lo mismo que ayer, que entrenan a los japoneses y a los canadienses. Les ha tocado competir uno detrás de otro. Uno de los entrenadores, en este caso Bruno Marcotte, se queda con los que están recibiendo la nota. Y Gicha Gautier está con los canadienses. Fíjense la flexibilidad en las elevaciones que demuestran la subida y la bajada. Muy, muy originales. Llega a tener 114 puntos de esta temporada, pero vamos a ver por dónde salen ahora. Por la 104 han tenido dos puntos de las caídas. Y por encima de los 51 puntos en técnica y 55 en presentación. Lejos de su mejor marca. De momento se colocan en primer lugar y vamos a ver qué pasa con las cinco parejas restantes que quedan. Ahora van a salir. Los Ángeles de su mejor marca. Los Ángeles de su mejor marca.